Muy bien, volvemos a tu pantalla. Hola Alejandro, bienvenido. Gracias por estar acá. Me equivoqué mucho con la edad o andaba por ahí? No, no está bien, pero justo. Ah, bueno. Sí, yo me acordaba que para el 2015, 38 años, alguna vez que charlamos acá en esta mesa. Y bueno, por ahí anda, 40. Buena edad para ser diputado nacional. Y buena edad para dar una gran batalla electoral, ¿no? Creo que el panorama político lo amerita. La situación del Partido Justicialista es bastante inestable, indefinida. Y deja un vacío importante para trabajar. Y yo creo que el gobierno provincial tampoco ha, digamos, mostrado lo que nos decía, ¿no? Lo del cambio. Te ha desilusionado un poco esa propuesta, acá a nivel local, digo. Mira, nosotros ya sabíamos que esto venía. Lo de Macri ya, de hecho, era así. Scioli, Macri, bueno, Gerardo Morales mostraron más de lo mismo, ¿no? La verdad que hay una continuidad. Si uno dice, bueno, los corruptos de antes y los de ahora siguen siendo lo mismo. O sea, hoy existe una casta política en Jujuy como antes. O sea, cuando decían, ¿no?, que está toda la familia del gobernador y otro, bueno, es lo mismo. Hoy Freddy Morales, Walter Morales, los Goyena, están todas las familias, es lo mismo. Entonces, es parte de lo que nosotros decíamos en la anterior campaña, ¿no? De que hay una casta política que se enriquece a costa de los beneficios y los privilegios del poder, ¿no? Y ganan muchísimo más de lo que es el salario promedio de un trabajador de 8.500. Ellos ganan 100.000 por ahí. Por eso, una de las consignas que largábamos en ese momento era que todo diputado y funcionario era lo mismo que un trabajador. Y lo vamos a seguir sosteniendo, ¿no?, en esta campaña. Esa propuesta la llevó Nicolás del Caño, incluso a nivel nacional. Y lo llevamos con Nicolás del Caño y Miriam Bregman y lo cumplimos porque, bueno, también es una pelea a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa es que hay una situación de que muchos trabajadores, hoy cuando se ve que se pierde el empleo, hay mucha precarización laboral y se ve muchos funcionarios que te dicen, no, muchachos, tienen que trabajar más, que no hay más plata. Sí, pero ellos ganan mucho dinero. Entonces, hay un problema estructural, el problema de la desocupación, el problema de la inflación, el problema de los bajos salarios. O sea, son problemas estructurales que todavía este gobierno de Macri y Morales no han dado solución estructural. En ese sentido, la izquierda lanzó una gran campaña que nosotros planteamos en resolver, ¿no?, el problema este de la desocupación en reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana para que todos puedan acceder a un trabajo genuino. Yo creo que esto está bueno plantearlo, digamos, porque cuando el gobierno decía desocupación cero, bueno, la izquierda tiene una propuesta de ir a un camino de desocupación cero, de pobreza cero. Yo creo que muchos nos dicen, no, capaz que esto es medio utópico. No, pero vos sabés que los trabajadores más trabajan, más trabajan, y en el Producto Bruto Interno de la Argentina, los trabajadores se llevan el 33%, el resto se lo llevan los empresarios. Entonces, por más que uno trabaja, pero acá hay un problema en que, digamos, uno trabaja y se llevan los otros las ganancias. Entonces, esta propuesta, que solamente plantearía que se duplique la cantidad de lo que se llevan los trabajadores en el Producto Bruto Interno, que sería un 68%, generaría fuente genuino de trabajo para todos, y que nadie cobre menos que la canasta familiar. O sea, existe dinero en Argentina, pero el problema es que se lo llevan un grupo de empresarios de ricos y que después se lo llevan a sus casas matrices. ¿Pero eso no sería seguir recargando el Estado? No solamente lo planteamos por la cuestión del Estado, sino que la industria en general. Vos fíjate que, digamos, hoy, con el avance tecnológico, de hecho, el desarrollo del capitalismo, plantea que en menos tiempo se produce más. Entonces, Argentina, si no es más lejos, produce 10 veces más la cantidad de alimento que necesita la Argentina. Pero, sin embargo, hay gente que se muere de hambre. Entonces, la capacidad productiva existe, es una solución de fondo lo que planteamos. De hecho, internacionalmente, en el mundo se produce dos veces la cantidad de alimento, pero en África y otros países se mueren de hambre. Y si no es más lejos, la riqueza de la mitad del mundo, hay 8 personas, los más ricos, tienen la mitad de la riqueza del mundo. Entonces, acá hay algo que no funciona, que es el capitalismo. Pero nosotros lo que planteamos es una solución que es real, que hoy en la Argentina, si nosotros plantearíamos esta propuesta, que nosotros nos basamos sobre el Producto Bruto Interno de la Argentina, un millón y medio de desocupados, con estas medidas podríamos generar fuentes generales de trabajo y a la vez esto reactiva el mercado interno, ¿no? O sea, uno si tiene un trabajo, un ingreso, puede tener jubilación, aporte, compras una heladera, alimentos, o sea, estamos hablando de obra social. Entonces, es una medida realizable, digamos. Por eso muchas veces nosotros debatimos con la gente que viene del kirchnerismo o de Macri. El kirchnerismo dice, no, pero antes estábamos mejor que ahora. Y los kirchneristas nos dicen, no, pero la consecuencia de ahora es porque se robaron todo ayer. Bueno, ellos hablan del pasado y de hoy. La izquierda plantea el mañana. Nosotros podemos solucionar esto. O sea, se puede, pero hay que afectar las ganancias de los capitalistas, lamentablemente. Y uno ve, digamos, desde Brasil, se ve en Europa, en Estados Unidos y acá en Argentina, los empresarios, como decía el anterior presidente, se la llevan en pala, lamentablemente. Y los trabajadores, aunque muchos sacrificados, nos rompemos la espalda, como se dice. Y a mí no me la tienen que contar, yo trabajo también. Pero, lamentablemente, uno más se esfuerza, pero acá hay gente que se aviva y nos toma el pelo y se llena dinero, ¿no? A costa de nuestro trabajo. ¿Estábamos mejor antes, digo, en el kirchnerismo? Y, mirá, hubo una... salió, bueno, este reportaje por un canal, Cristina, junto con otros. Y, bueno, ellos se actaban de que era un gobierno mejor. Yo la verdad que veo eso en una continuidad. Yo creo que el ajuste comenzó desde antes. La corrupción viene desde antes. Incluso, Cristina trató de hablar de que no, que hay un ajuste innecesario. Cuando ellos no miran, de que hoy los más ajustadores son Alicia Kirchner, Santa Cruz, Bertone, en Tierra del Fuego. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como ellos decían, la resistencia con aguante. Pero, vos sabés que Macri no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni de Senadores. Pero, sin embargo, todas las leyes de ajuste se la votaron. ¿Y quién se la votaron? El Frente para Victoria. Entonces, digamos, nosotros creemos que es un verso, digamos, el Frente para Victoria. Cambiamos también. Entonces, lo único, o el verdadero cambio, podría ser que la izquierda y los trabajadores lleguen a la legislatura, a, digamos, a los consejos liberantes, al Congreso, para llevar e impulsar los reclamos de los trabajadores, que día a día la pasan mal. O sea, con la inflación, con los bajos salarios, con la pobreza. O sea, son muchas las problemáticas. Pero, lamentablemente, todas las callan y lo único que levantan la voz en este sentido son los diputados de izquierda, ¿no? Y no te sentís, va, vos y el conjunto de la gente de izquierda peleando, no quiero ser pesimista, pero peleando una guerra perdida, porque están peleando contra los molinos o contra los monstruos que dominan, que manejan. Sí, no, 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 para nada. Yo creo que en cada lucha social, en cada reclamo, digamos, hay un germen de que la gente dice basta y que busque una solución de fondo. Ahora, el problema es que esto se tiene que hacer expandir. Estas ideas que yo te planteo, nuestra organización, que los trabajadores se organicen, porque no puede ser que haya un puñado, como decimos, una casta política de empresarios que gobiernan, cuando la mayoría somos los trabajadores, los que producimos las riquezas en este país. Entonces, nosotros le decimos basta, somos los trabajadores los que producimos, los que creamos toda esta riqueza, entonces basta, nos tenemos que organizar y dar no solamente una pelea económica, sino también política, para que gobiernen las mayorías. En ese sentido, planificar el país en otro sentido. O sea, es que yo creo que nadie que escuche el mensaje de la izquierda puede estar en desacuerdo. Tiene que ser solidario y conteste con lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué crees que después, a la hora de votar, se polarizan en las fuerzas tradicionales o en las castas políticas? Acá en Jujuy, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mirá, yo creo que es difícil. Nosotros somos una organización, digamos, de los trabajadores. Nosotros nunca hemos manejado ni planes sociales, ni recursos del Estado, nada. Al contrario, nosotros somos una organización de abajo. Nos cuesta sacar un volante, un periódico, nos cuesta muchísimo. Pero yo creo que eso nos da mucha legitimidad y convicción en nuestra idea. Pero nosotros competimos con grandes aparatos. O sea, el PJ, el radicalismo, cambiemos. Que muchos de esos partidos, de hecho, son financiados por grandes empresas. De hecho, ahora saltó el escándalo este de Odds. O sea, financiando campañas. Bueno, la izquierda tiene el orgullo de ser independiente y levantar una voz. Pero justamente, como no nos finanza nada, podemos decir lo que queramos. Pero muchas veces competir con esos grandes aparatos nos limita un poco a llegar a todos. Pero bueno, queremos aprovechar los medios, queremos llegar puerta por puerta, barrio por barrio, escuela por la escuela. Ahí está nuestra construcción, digamos. En cada lugar de trabajo donde los trabajadores nos organizamos y damos esta pelea. Yo creo que ahí, digamos, más allá que estas elecciones sean bastante especiales, yo creo que la izquierda se va a jugar a dar un gran batacazo, a darle una derrota, a, como decimos nosotros, a los grandes empresarios, a los grandes partidos que representan a nuestra clase social, para que de una vez por todas, una vez, ganemos los trabajadores. ¿Y cómo les está haciendo? ¿Están haciendo ese trabajo de base? ¿Van por los barrios, por los pueblos? Vamos por los barrios, por los pueblos. Bueno, la verdad que mucha simpatía, la verdad que, porque, ¿qué es lo que pasa? Muchos están acostumbrados a que esto sea blanco o negro. Nosotros decimos, mira, hay un montón de colores, pero la izquierda lo que te plantea es que nos organicemos juntos. Nosotros no hacemos promesa, solamente le damos una bandera de lucha y sumate que lo vamos a construir esto en común. Obviamente mi candidatura, de hecho, digamos, refleja eso, ¿no? De que también mostrarle que un trabajador como yo, obrero de recolección, corro detrás del camión, tiro a basura, pero también que cada trabajador pueda hacer política. Porque es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que, no, que los trabajadores tienen que ir de la casa al trabajo, y que, no, hay que esperar que diga el doctorcito, o el ingeniero, o qué sé yo. No, nosotros decimos que confiar en nuestras propias fuerzas, en que nosotros podemos cambiar esto. Porque si no lo cambiamos nosotros, lo cambian otros a su beneficio. Entonces, claro, somos nosotros la mayoría. Y, bueno, es hora de que demos este batacazo y que empecemos a tomar las riendas de nuestro destino. Es complicado, ¿no? Suena como utopía, aunque uno no lo quiera ver así, porque en un pueblo, y digo pueblo con respeto, incluso la franja menos favorecida económicamente, está habituada al subsidio, a los planes, a la bendición del dirigente, el puntero. Sí, sí, porque son muchos años de precariedad, de pobreza, de miseria, claro. Lo que pasa es que ha sido funcional. De hecho, parte de nuestra propuesta que nosotros decimos, o sea, es orgánico la desocupación, ¿para qué? Porque eso lo utilizan como chantaje para que los trabajadores resignen conquistas sociales, terciarización, bajos salarios. Entonces, una respuesta como la que nosotros planteamos, el reparto de las obras de trabajo entre todas las manos, eliminaría eso y todos tendrían oportunidad de tener un trabajo seguro. Entonces, ahí, digamos, no solamente significa dar una solución de conjunto, sino el desarrollo también social, porque eso significaría que la gente también pueda tener espacio y tiempo para vivir, ¿no? Para la cultura, el arte, que muchas veces uno sale de un trabajo y como no llega a fin de mes, tiene que ir a otro, otra changa, y termina, llega a la casa, come y duerme, y no ve ni la familia, nada. Y es terrible, no han alienado, y muchas veces eso es lo que nos han convertido, en una máquina vacía, qué sé yo, despojada del alma, ¿no? Como decimos nosotros. Hablando de eso, otra vez te toca dormir temprano, ¿a qué hora empezás tu jornada? A las 4 de la mañana, tenemos que levantarnos mañana con el frío que hace, pero bueno, como te decía... ¿En Corralón, siempre? Sí, voy a Alto Comedro, vivo acá en San Isidro, y ahí me tengo que ir en Motito. ¿Es aquí en San Isidro, tu barrio? Sí, 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 ahí vivo y me tengo que ir hasta Alto Comedro, bueno, junto con mis compañeros, pero la verdad que lo hago con mucho orgullo, yo, como muchos dicen, me dicen, pero vos querés ser político porque querés ser... No, yo lo hago porque si los trabajadores no nos ponen las pilas, no lo hace nadie, entonces estoy medio cansado de que siempre, digamos, nos engañan, entonces un poco también ese desafío, ¿no?, de ponerme las pilas, pero bueno... ¿La recolección de basura te toca en Alto Comedro también? Sí, sí, mañana, mañana, qué sé yo, por el B3, B2, San Benito, me van a ver correr, ¿no? Y no tengo problema porque yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, pero lo que sí, digamos, queremos es que esto se acabe, ¿no? O sea, por eso que planteamos que todo diputado y funcionario viene como un trabajador, ¿no? Así que, bueno, la verdad que lo hago con mucho orgullo y aprovecho que lo hago con mucho orgullo y aprovecho para dar un consejo a todos mis compañeros. Bueno, desde ese lugar, corriendo a las 4 o 5 de la mañana con el clima, como está revoleando la basura el camión, ¿es muy diferente el gobierno de Gerardo Morales al de Fellner? Mira, un poco de lo que te decía, ¿no? O sea... O no se diferencian, no sé. Hay ciertas diferencias, pero en lo esencial siguen siendo lo mismo. Yo creo desde lo que ellos nos decían, que se iba a acabar la corruptela, el tema de las castas políticas, saltó, bueno, lo de Cayote Jiménez con los árboles, después el escándalo este de García Goyena, o sea, me hacía acordar mucho a lo que era Eduardo Fellner, de hecho, las paritarias también a las bajas, lo mismo, incluso un poco, digamos, avanzado sobre conquistas democráticas. De hecho, no hemos visto durante mucho tiempo que la mayoría de los sindicatos que han impulsado reclamos sindicales o salariales tengan causa. O sea, hay desde, bueno, los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, el EDEMA, todos los sindicatos tienen causa. Entonces, hay un límite que, digamos, que yo creo que va en consonancia también con lo que hace el gobierno nacional, ¿no? La ley anti-piquete, bueno, que el código contravencional, la verdad que, bueno, son parte de nuestras denuncias por las conquistas de los derechos democráticos. La verdad que es grato ver y verte en lo personal no bajar los brazos nunca. Es un modelo, un ejemplo de actitud política, Alejandro. Estás postulándote para diputado nacional. Sí, sí, en esta ocasión, digamos, hicimos un congreso al Frente de Izquierda donde no solamente lanzamos la candidatura de Miriam Bregman como candidata en Capital de Vícolas del Caño en Provincia de Buenos Aires y en ese sentido me propusieron que encabece la lista de diputado acá. Y acompaña a Natalia Morales. Natalia Morales como en segundo término. Diputada en segundo término. Sí, y el compañero Gastón Remi, un joven docente economista. Senador. Candidato a senador, docente de la UNJU. Así que, digamos, es una interesante lista que vamos a tratar de ver un batacazo. Bueno, después haremos alguna otra ronda de charlas con los demás candidatos. Esto es una especie de aperitivo, porque los pasos están más cerca, pero vamos a tener tiempo después de charlar más en detalle de cómo va la campaña y qué te dice la gente. Sí, hay muchos, obviamente, siempre hay reclamos, cosas que quedan en el tintero, de los reclamos de los pueblos originarios, de los trabajadores de Ingeniería de la Esperanza, muchas cosas. Los que vienen levantando ustedes en ese tiempo. a levantar todas esas cosas, así que... Te agradezco estos minutos. Gracias. Y de nuevo la tenacidad de no bajar la bandera. Y de la perseverancia. Yo creo que hay veces que por perseverancia... Persevera. Míralo, Gerardo. ¿Cuántos años? Y llegó. No te quiero comparar. No, no, claro. Solamente hablo de la perseverancia. Gracias de nuevo por estos minutos, Alejandro, y éxitos en la carrera política que te toca. Nuestros chocolates de las cuevas, como siempre, para acompañarte la noche con un bocadito... Esto se les fue a mi mamá. Ah, bueno. Un beso grande. Gracias. Ahora el próximo bloque, vamos a estar conversando con nuestros dos amigos profesores, es decir, Cintia y Balbás, es licenciada en Ciencias de la Educación. Y Adán Cáceres, profesor también universitario. Son no-videntes ambos. Y van a venir acá a la televisión, que es el espacio de la visual, de la estética, para decirnos qué tenemos que hacer para ser mejores. Muchas veces cuando uno se refiere a las discapacidades, y especialmente en el caso de la ceguera, piense inmediata y automáticamente en el olvido de las municipalidades que deberían cuidar detalles, como son las veredas sanas, las rampas en las esquinas, los lugares donde ponen las paradas de colectivos, y pedirles a las empresas de colectivos que pongan unidades con piso bajo, con escaleras accesibles, para quienes usan sillas de ruedas, o simplemente no pueden ver, y tienen que hacerse auxiliar con alguien. Pero esos detalles, que nos hacen insensibles a todos, y torpes para tratar a los hermanos que no pueden ver, tienen otros costados, que son más delicados y más graves. Por eso queríamos hablar, y le damos la bienvenida a ambos, con la licenciada Cintia Ibalbaz, bienvenida, gracias por estar acá, ella es licenciada en Educación para la Salud, y también con el profesor Adán Cáceres, que también es comunicador social, profesor, bienvenido. Sí, sí, buenas noches, buenas noches a todo el pueblo de Jujuy. Ambos, en tu caso Cintia, me contabas, perdiste la vista a los 23. 23 años, sí, por diabetes. Y ahora tienes... 29 años. 29. ¿Cómo fue el paso de la visión a la ceguera? ¿Fue doloroso? ¿Te costó? ¿Te interpretaban los que estaban a la vuelta? A ver, mi situación es, siempre digo, ¿no?, que es particular. Yo, con la diabetes, la vengo remando desde los 7 años, a los 21, ya era insostenible, ¿no?, el estado en el que me encontraba. He pasado por muchas cosas, luchando por mi vida. Y al salir de ese lugar de lucha, y al no ver más, porque esto me sucedió de un día para el otro, ¿sí?, es decir, ayer, anoche, me fui a dormir, hoy me desperté sin ver. Y la verdad que, que para mí, sí, en un primer momento fue, digamos, angustiante, ¿no?, pero de pronto pensé, he vuelto a nacer, he nacido sin la posibilidad de ver, y así tengo que vivir, ¿no? Entonces, se me dibujó todo un mundo de esperanza y de ganas de vivir, ¿no? Es decir, yo no tuve ni periodo de lutos, del cual siempre hablamos las personas con discapacidad, ¿no? De inmediato me reinscribí, ¿no?, en la universidad, retomé mis estudios universitarios y también busqué un espacio, un lugar, donde aprender, ¿no?, a movilizarme, a orientarme, aprender lo que es el sistema braille, a lo que es la tiflotecnología, ¿sí? Y, bueno, fui de pronto a una escuela que se encuentra en Palpalá, una escuela para personas ciegas. No fue duro para mí, sí para mi familia, ellos siempre en la lucha, ¿no?, y con la esperanza de que yo volviera a ver. Pero, bueno, uno sabe de esas cuestiones porque uno lo siente, uno lo sabe. Claro. ¿No? Entonces, este, mis ganas de seguir viviendo, ¿no? Y, este, si en ese transitar, ¿no?, la esperanza de ellos, ocurrir un milagro y demás, bueno, pues bienvenido sea. Pero mientras uno tiene vida, hay que vivirla, ¿no?, lo mejor posible. De la mejor manera, ¿no? Así es. Y así te acompañaron tus compañeros de estudio, los docentes, ayudaban, estaban al lado tuyo. Sí, sí, sí. En primer lugar, por supuesto, mi familia, lo vuelvo a recalcar, acá, el profesor presente, ¿no?, nosotros somos parejas, ¿sí? Fue mi profesor, me enseñó lo que es, digamos, transitar las calles, muy complicadas, por cierto. Mis compañeros de estudios, siempre a la par, pero también siempre hay una resistencia, ¿no? ¿Cómo será? ¿No? ¿Podrá ser esto? ¿Podrá ser el otro? ¿Cómo será? Y ante esa curiosidad, es importante ser curioso, digo yo siempre, ¿no? Porque eso nos da la posibilidad de conocer y descubrir muchas cosas. Entonces, con mis compañeros, ellos me leían los apuntes, los libros, las cartillas que nos daban en la universidad. Y aprendíamos juntos, ¿por qué? Porque yo, al learme ellos, yo explicaba, ¿no?, lo que se interpretaba de ellos. Entonces, siempre digo, era un, y fue un aprendizaje mutuo. Claro, compartido y mucho más poderoso, ¿no? Sí, 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 exactamente. Qué notable. Adán, todo un desafío, ¿no? También perdiste la vista ya grande. Sí, exactamente. ¿Por diabetes también? No, 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 en el caso mío es una enfermedad de nacimiento que se llama retinitis pigmentaria. Es una enfermedad progresiva, bueno, que de a poquito me iba quitando la visión. Bueno, así, hasta que, hasta que estuve los 25 años, venía allí, bueno, me, se me, o sea, perdí totalmente la vista. ¿Y pudiste seguir estudiando también en el caso, como Cintia, te ayudaron? Claro, en el caso mío, por ejemplo, yo ya había estudiado una carrera, profesor en enseñanza primaria, en lo cual estuve ejerciendo, recién empezaba a ejercer la docencia como reemplazante. Este, y bueno, pero bueno, llegó un momento donde ya se me hacía imposible seguir trabajando, estar frente al aula, en el aula, frente a los chicos. Bueno, es así que cuando perdí la vista, la verdad, yo sí entré en un profundo pozo depresivo, estuve más de 10 años, este, en esa situación. Este, bueno, cuando, y en ese momento, bueno, se te pasa, pasa un montón, un montón de cosas, ¿no?, por la cabeza. Al decir, no, bueno, para mí ya se terminó la vida, sin ganas de seguir. Bueno, yo, la verdad, me aferré mucho a mis tres hijos, a quienes amo un montón. Y bueno, pensando en ello, recobré fuerza, me llené de fuerza interna para salir adelante. Bueno, salí, como quien dice, a pelearla, ¿no? Yo soy del interior, soy de la ciudad de Fraile Pintado. Y en ese lugar, cuando me quedo ciego, pensé que era la única persona ciego del mundo, que no había visto nada, no sabía nada, desconocía de todo esto. Quizá en ese momento también, por ahí, hubiesen, no sé, me hubiese venido bien el apoyo de la misma escuela, de mis compañeros. Pero bueno, este, todo el mundo desconocía de esta, de la temática discapacidad. Bueno, yo, después ya cuando me repuse de fuerza, volví a cargarme de energía, digo, bueno, salí, me vine para acá, para San Salvador, a buscar, ¿no?, lugar donde rehabilitarme, para poder salir adelante. Bueno, es así que logro, conozco compañeros, compañeros ciegos, que me acuerdo, ¿no?, cuando lo conocí, vi que ellos podían caminar solos, y andaban feliz de la vida, sonriendo, silbando, digo, pucha, pero, ¿cómo?, yo también no voy a poder, si ellos pueden, bueno, yo también tengo que poder. Y bueno, así me empecé a rehabilitar, empecé una carrera impensada en la Facultad de Humanidades, ¿sí?, así por casualidad también. Esa era comunicación. Comunicación, exactamente, justamente, llevado por un compañero, me dice, bueno, me inscribí, y bueno, fue todo un desafío también, porque habían pasado muchos años de estar en una universidad, y yo, como te digo, y les cuento a todos, hasta en ese momento jamás me había imaginado estar en una universidad. Y bueno, por ahí digo, no hay mal que por bien no venga, este, pude ya, estando ciego, cruzar una carrera, y gracias a Dios la empecé, la transité y la terminé, ¿sí?, y si Dios quiere, ahora en agosto, septiembre, también voy a estar haciendo la defensa de mi tesis para la licenciatura, pero toda una experiencia, todo un desafío, ¿sí?, donde uno, justamente, en ese transitar, en esa vida cotidiana, va encontrando, ¿no?, cosas buenas y cosas malas, que hacen a la vida, ¿sí?, obstáculos, barreras, como decimos en todo momento. ¿Cuáles son las barreras que ustedes identificarían como las peores, las más duras que les toca enfrentar? Cintia, por ejemplo. Y bueno, siempre digo, ¿no?, y es con lo que también concluí mi tesis, la barrera actitudinal es la barrera matriz, ¿no?, es de la cual se desprenden todas las otras barreras. A ver, si pensáramos, ¿no?, al momento de construir, por ejemplo, tendríamos en cuenta que a ese espacio, o a eso que se está por construir, también, ¿no?, podrían utilizarlo, usarlo, llegar, personas con discapacidad visual o la que fuere, no existirán las barreras físicas, por ejemplo. Si tendríamos en cuenta que, ante la diversidad de estudiantes presentes en un aula, primaria, secundaria, universitaria, dentro de esa diversidad también pueden haber niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad, pues no habrían barreras metodológicas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir normalando, ¿no? Entonces, para mí creo que acá el profesor comparte, las barreras actitudinales son las más difíciles de erradicar, pero las más provechosas de capitalizar, ¿no? Claro, vencer esas barreras dejan mucho más fortaleza, ¿no? Exactamente. Profe, ¿y en su caso cuál, con qué barreras se enfrenta, además de la actitudinal que explicó Cintia? ¿Pueden trabajar normalmente? ¿Encuentran trabajo ustedes con la capacitación obvia que tienen? La verdad que las barreras, partiendo de la barrera actitudinal, todas, ¿no? Son barreras, la verdad, muy significativas en la vida de una persona con discapacidad. Por ejemplo, en el caso mío, me toca, ¿no? Y eso por ahí, este, por ahí uno piensa, digo, lo comento, no lo comento, lo digo, no lo digo, ¿no? Pero una de las grandes barreras justamente es el acceso a la inclusión laboral, el acceso al trabajo, ¿sí? Por ahí uno, qué paradoja decimos esto, ¿no? Cuando desde la educación especial se, ¿no? Se educa, se enseña, se trabaja con niños, con adolescentes, con jóvenes, hasta con personas adultas, para que tengan una formación para cuando llegue el momento puedan tener, ¿no? Una vida como cualquier persona. Claro. Un proyecto de vida, objetivos, metas en la vida. Poder, este, tener un trabajo digno para ganarse su dinero trabajando y por ahí no depender de una pensión. Y yo por ahí lo comento con mucho dolor el tema de que me acuerdo cuando una vez fui a solicitar un cargo, ¿sí? Para desempeñarme como docente, que es mi formación. Y me dicen, ¿por qué usted, profe, no se va y se gestiona una pensión? Esa para los discapacitados, así. ¿Ve? Yo por ahí en ese momento, la verdad que no quería creer qué es lo que estaba escuchando. Me daba una impotencia, más que no, que era una impotencia, una angustia, ¿sí? De que no, de que te digan eso cuando uno en realidad se ha formado y uno se sigue formando para poder, para que te den la oportunidad, por lo menos, ¿no? Para que den la oportunidad. Claro, si después no funciona, bueno. Exactamente, como cualquier trabajador. Digo, bueno, usted no va por esto, por esto y listo. Pero que no, que no, que no se, que no primero esté el prejuicio que hay hacia una persona que tiene una deficiencia. Lamentablemente, en cualquier ámbito donde uno va, lo primero que ven es la deficiencia. Por eso, Sinti dice, qué importante que es esto, ¿no? De las barreras actitudinales, de la toma de conciencia de la sensibilización. ¿Por qué? Porque en vez de ver la formación, la capacidad, la idoneidad de la persona, no, ven primero la deficiencia. Ah, bueno, y así, ¿no? Lo digo así, aunque no es lo correcto, como lo voy a decir. Ah, no, es ciego. Ah, no, es sordo. O no, bueno, es rengo, o no, si de verdad, nada, ¿qué va a poder hacer? ¿O en qué se va a poder desempeñar? Que lamentablemente, paz, y eso a nosotros nos duele mucho eso, ¿eh? No duele no porque tengamos la deficiencia, sino nos duele como persona, porque ante todo somos personas. Por supuesto, por supuesto, pero además con todas las calidades profesionales, por ejemplo, el caso de ustedes. Y yo quiero que me cuenten un ejemplo de vencer barreras y precisamente de dar ejemplo. Sinti, sé que trabajaste, y no sé si Adán también, en un libro muy especial. Era un libro auditivo. ¿Cómo fue esa historia? Sí, no sé, lo querés comentar. Sí, sí, nosotros permanentemente en realidad estamos trabajando en distintos proyectos, desde hacer talleres, desde hacer capacitaciones, y estamos siempre al servicio de la comunidad para que nos convoquen y trabajemos. Bueno, este es el caso del audiolibro. Audiolibro. Audiolibro, sí, que justamente fue una iniciativa de una de las cátedras de la Facultad de Humanidades, de la cátedra de Psicología Social, a través de la profesora Patricia Mendoza, y bueno, y un homenaje a uno de los profesores, ya desaparecido, que bueno, orgullosamente también yo lo tuve como profesor, que es el profesor Gali. Ah, José María. José María Gali, exactamente. Y bueno, hubo una iniciativa, un proyecto para hacer un audiolibro, y bueno, la colaboración de todo el equipo de cátedra, y con la colaboración del equipo profesional también de Unjuprodis, bueno, gracias a Dios se logró, ¿no?, ese libro. Por ahí es lindo recordarlo, mencionarlo, pero también es muy significativo el valor que tiene ese libro, más allá del homenaje al doctor Gali, más allá de todos quienes pusieron un granito de arena para que eso se concrete, la importancia es de que a través de ese libro, una persona ciega o de baja visión puede acceder a la información. Porque hay muchos que a lo mejor dicen, sí, bueno, pueden acceder a través del braille, pueden acceder a través de un texto digitalizado, pero otro de los formatos justamente es esto, ¿no?, el de un material en audio. ¿Sí? Han grabado un libro. Exactamente, un libro. ¿Y está en un CD o eso no, supongo en un CD que se puede comprar, o está en la biblioteca de la universidad? Está en la biblioteca de la universidad, sí. No, no, está en la biblioteca, no sabemos aún si se lo puede comprar o no, pero sí sabemos que está en la biblioteca. ¿Y cualquier novidente puede pedirlo y escuchar el libro? No, sí, en realidad el libro está disponible para cualquier persona que tenga una discapacidad visual, como le decía, ya sea ciego o de baja visión, sí, si lo requiere, obviamente se le facilita, se le da, y también, ¿por qué no?, también está en un formato digital, ¿sí?, que es donde a través de esos formatos una persona ciega puede acceder a la información. Y, bueno, y esto que sirva, ¿no?, como ejemplo y como punto de partida para que otras cátedras también imiten lo mismo. Y, bueno, ¿no?, como le digo, en definitiva quienes van a ser beneficiosos son los estudiantes, ¿no?, los estudiantes que vayan ingresando a la universidad, no sólo a la Facultad de Humanidades, sino a las distintas facultades que componen la universidad. La verdad que es todo un ejemplo, ¿no?, haber sacado fuerzas, como decía Cintia, de un día para otro, de haber perdido uno de los sentidos, y decir, nací de nuevo, tengo que vivir de esta vida, de esta manera, ahora sin ver. Y en el caso de Adán, después de haber superado un pozo depresivo, también salir y ponerse de pie ante la adversidad y vencerla. Seguro, seguro. Y es lo que nosotros día a día hacemos, ¿no?, porque si bien nosotros acá hablamos de dos o tres barreras, hay muchas barreras, sí, desde el mismo momento en que uno sale a transitar las calles, como decía usted, las veredas en mal estado, motos estacionadas en las veredas cruzadas, a veces hasta autos, bueno, también por ahí los carritos vendedores, si bien no decimos que los saquen, pero podrían en algún momento pensar en el otro, ¿no?, en la empatía de decir, sí, bueno, la vereda no es mía, puedo ponerme a un costadito, pero dejar lugar para que pase el resto de la gente. Los colectivos también, que por ejemplo, no están adaptados para que una persona en silla de rueda pueda viajar, ¿no?, sin ningún impedimento. Hoy en día, si decimos un compañero sale a esperar a un colectivo que esté en silla de rueda, no va a viajar, porque los colectivos no están adaptados. No están preparados. Sí, perdón, los semáforos deberían tener semáforos sonoros para acompañar los cambios de luces, ¿no? Sí, si bien hay algunos, algunos hay, sí. Muy poquitos, pero bueno, ojalá que se puedan poner más. Bueno, así como también hay algunos colectivos también, ¿no?, a ver cuál es la idea, digamos, es que no hayan dos o tres semáforos, ni dos ni tres líneas de colectivos, ¿no?, sino todos, ¿no?, las personas con discapacidad solamente no transitamos a algunas veredas, a algunas calles en las que están los semáforos, ¿no?, nos recorremos punta a punta, digamos. Claro. Y la verdad que cuando se construye pensando, ¿sí?, o se hacen las cosas pensando en las personas con discapacidad, no solamente el beneficio, digamos, es para ese colectivo, ¿no?, sino para toda una comunidad, una sociedad, ¿no? Así es. A nosotros siempre nos representa, ¿sí?, y siempre tenemos el lema, nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿no? Eso que implica no llamarnos a participar cuando las cosas ya están, ¿no es cierto? No es cierto hecho, sino antes, ¿no? Sí. Qué bueno, sí, por ejemplo, le iba a decir, por ejemplo, se dieron casos de que, por ahí en tiempos políticos, y bueno, se ponen a hacer obras y a inaugurar, decían, sí, vengan, acá se hizo una rampa, bueno, cuando va una persona en silla de ruedas, las rampas no reúnen las condiciones adecuadas para que esa silla de ruedas pueda subir por esa rampa, no tienen el peldaño, el nivel correspondiente, entonces eso en vez de facilitar el traslado de la persona, se torna en un peligro, porque en pasados casos inclusive se cayeron y bueno, se murieron por ese tipo de accidente. Qué cosa. Bueno, yo les agradezco tanto este tiempo, porque nos muestran un costado que nosotros pasamos por el, por al lado, pasamos sin ver, como si fuésemos ciegos nosotros. Me recordaba hace un rato, cuando estabas hablando de esto, de las rampas, y de haber visto como las confiterías que llenan de mesas las veredas, y los ciegos van chocando y nadie se levanta y corre a la silla para que un ciego pase. Somos así de insensibles y de insensatos. Ojalá que esto que nos han contado ustedes dos haya servido a los que nos están mirando, y nos ayude a ser mejores personas. Sí, y que por ahí justamente cuando tengan que tomar una decisión, hacer un trabajo, que nos convoquen, que nos convoquen. Que consulten. Que nosotros siempre estamos dispuestos, ¿sí?, para colaborar, para poder proponer también. Así es. Les agradezco muchísimo. Y cada vez que tengamos alguna duda, lo vamos a llamar, para que nos consulten, nos saquen a nosotros de la ceguera en la que a veces vivimos. Les quiero agradecer y además sentirme feliz de tener a dos personas como ustedes, dos profesionales tan talentosos, tan capaces. Y tengo un mensaje antes de cerrar. Los compañeros de la escuela de Palpalá, donde trabajas, Adán, te mandan saludos. Dicen que persistas con fuerza, que sigas, a pesar de que haya gente que te quiera hacer la vida imposible. Porque debe haber, seguramente, en todos lados. Sí, exactamente. Pero te mandan una buena onda, compañeros de la escuela donde enseñas en Palpalá. Sí, saludo también para ellos y para todos los chicos que van a la escuela. Bueno, decía, agradecerles una vez más. Y decirle a la gente que nos está mirando, que nos puede ver, que los que nos visitan, los amigos, Cintia y Adán, lo único que no pueden hacer es ver. Solamente no ven todo lo demás, su intelecto, sus sentimientos, su potencia, está intacta y la quieren ofrecer a todos nosotros. Seguramente, quizás no vemos, quizás vemos, quizás vemos lo que otros no ven. No. También puede ser eso. Seguramente es así. Tanto es así que seguro que con todo lo que han dicho, con los ejemplos que nos han dado, han puesto en este estudio de televisión mucha más luz que toda la que tenemos a la vuelta y que ustedes no pueden ver. Bueno, les agradezco enormemente, una vez más, el modelo, el ejemplo que son. Yo tengo acá dos cajitas de chocolate de las cuevas para que después se lleven. Bueno. Ahí te alcanzo una. Lito, gracias. Y le alcanzo la otra. Sí. A Cintia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para que, bueno, como unos alfajores jujeños que nos regala nuestra amiga palpaleña también. Van a ver bien. Alicia Cristal. Bueno, se acuerden de que tuvimos un rato compartiendo en el Canal 7 y cada vez que necesiten algo a nosotros, estamos acá. Sí. Muy bien. Nosotros agradecidos por la invitación. Para nosotros es todo espacio, sí, pequeño, grande, es oportuno para educarnos y aprender, ¿no? Todos los días algo nuevo se aprende. Sí, y para que toda la sociedad tenga en cuenta, ¿no? La sensibilización y la toma de conciencia. Solo eso va a hacer que cambiemos, ¿sí? Y que tengamos una sociedad inclusiva para todos. De nuestra parte, muchísimas gracias. Después me dicen que esto no es un programa político, ¿no? Si esto no es pensar en una política en grande para una sociedad madura y sensible, ¿a dónde la van a ir a buscar? El lunes que viene trataremos de dar otro paso hacia adelante, a partir de las 9 y media, aquí en Canal 7 de Jujuy. ¡Gracias! 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 Gracias.